El programa más espectacular de toda la semana porque es el tiempo de los niños pero para que podamos celebrar este programa necesitamos la presencia de dos amigos muy especiales y el primero es DJ vamos a llamarlo a la cuenta de tres fuerte digan conmigo DJ 1, 2, 3 DJ ¡Llegaste! Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga Pero nos hace falta alguien más ¿Quién? ¿Cómo que a quién? Pues Peque Vamos a llamar a Peque Vamos niños con nosotros a Peque 1, 2, 3 ¡Peque! No pastor, no me diga Peque ¿Y por qué? Yo me llamo Chiqui Pero es que yo le digo Peque porque usted es pequeñita No, dígame Chiqui Ah, bueno Entonces vamos a darle Chiquis ¿Listo? Pues bueno y... ¿Qué pasó? ¡Feo aquí! ¿Te huele feo? ¡Chiquis! ¡Huele feo! ¡Uy! Aquí hay un olor terrible niño Está por aquí Pero antes de mirar a ver cómo bañamos a DJ Porque huele muy feo Les voy a contar una historia de la palabra La Biblia dice que un día un muchacho que se llamaba Felipe Estaba bautizando a otro señor Y de repente el Espíritu Santo lo teletransportó hacia otro lugar Y apareció lejos, lejos donde estaba Pues yo voy a orar por ustedes y los voy a teletransportar Para que aparezcan en el altar Y podamos empezar nuestro programa ¿Cómo? ¿Cómo? Con alabanza Con alabanza Así que vamos ahora Estiéndanle las manos aquí así hacia acá Y ayúdenme a orar por DJ y por Chiquis Y dice así Padre en el nombre de Jesús Te pedimos que por favor en esta mañana Te lleves así teletransportando a DJ y a Chiquis Hasta el altar en el nombre de Jesús Amén y Amén Hola chicos, bienvenidos a este tiempo de alabanza Quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies Y con toda su familia vamos a disfrutar de esta gran alabanza Con las palmas Me alegraré en tu santo nombre Fiesta, fiesta en mi corazón Hay una fiesta en tu presencia Fiesta, fiesta en mi corazón Me alegraré en tu santo nombre Fiesta, fiesta en mi corazón Haz fiesta en mi corazón Quiero disfrutar tu amor Asumir de mi corazón Como niño quiero tu amor Haz fiesta en mi corazón Quiero disfrutar tu amor Asumir de mi corazón Como niño quiero tu amor Tu amor Salta, salta así Dando una vuelta Salta, salta y diré Te quiero tanto Y salta, salta así Dando una vuelta Y salta, salta y diré Te quiero tanto Chicos, quiero invitarlos allí donde están Que cierren sus ojos Y tomen las manos de sus papás Y le entreguemos este tiempo de adoración Y salta, salta y diré ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios poderoso es Rey! ¡Aleluya! 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 ¡Nuestro Dios poderoso es Rey! ¡Aleluya! 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 Santo, santo Eres tú, Dios, poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Eres santo, santo Eres tú, Dios, poderoso Rey Digno eres tú, Cordero de Dios Eres santo Gracias, papá Dios Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Y por todo lo que tú harás durante esta semana Te pedimos que tú nos guardes, nos protejas Y nos llenes de tu amor, de tu paz y de tu gracia Te damos a ti la gloria, la honra En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Qué tal si allí donde estás? Le das un fuerte aplauso a papá Dios Como acción de gracias por tu vida y por la vida de tu familia ¡Chao! ¡Niños! ¡Qué tiempo tan especial! Acabamos de pasar con papitorias donde danzamos y le cantamos Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es la profe Diana ¿Ustedes la conocen? ¡Hola! ¡Hola niños! Bueno, y la profe ayer cumplió años Entonces esperamos que ustedes dejen sus mensajitos allí en el chat para la profe Diana Y vamos a hacer una oración por ella Estiren sus manos, así está la pantalla del celular, del televisor, del computador Y vamos a orar por la profe, ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por la vida de la profe Diana Te pedimos que la bendigas, que bendiga a su familia Que permitas que ella esté muchos, 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 muchos años más con nosotros Te damos gracias por ella ¡Amén y amén! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Súper! Ahorita vamos a jugar Pero hace rato no veo al DJ ¿Profe, tú ves al DJ? No, no lo veo Lo necesitamos para jugar Ayúdame a buscarlo Niños, ¿Ustedes ven al DJ? ¿Sí? ¿Atrás? Vamos a buscarlo ¡DJ! ¡Ay, me encontraron! Vamos a jugar, DJ No, porque es que ustedes se dieron cuenta que yo estoy sucio porque hace tres días No me baño Ay, tú eras el que olías feo Ven, DJ, no te preocupes, nosotros somos tus amigos, te vamos a ayudar Sí, sí, sí ¡Claro! ¡Ay, un abrazo, un abrazo! ¡No! ¡Ay, sí ven! ¡Huespe! Chiquis, en vez de decirle eso a DJ, más bien ve y busca algo para ayudarlo ¡Sí, sí! ¡Claro! A ver, ¿qué fue lo que te pasó, DJ? Es que el agua en mi casa es muy fría y no me gusta Entonces yo me cojo y me meto así al baño, me hago así y así y ¡tum! Salgo rápido del baño ¡Claro! ¡Con razón! Mira cómo estás A ver... ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Para los dientes! ¡Oh! Chiquis, todo eso sí es de limpieza, pero no es para limpiar el cuerpo ¿No? ¡No! Mira, preguntémosle a los niños Niños, ayudemos a Chiquis ¿Qué necesitaría DJ para lavarse el cabello? ¡Champú! ¡Muy bien! Y para darse un buen pano espumoso en el cuerpo ¡Agua y jabón! ¡Muy bien! Y para asear su boquita Cepillo de dientes y crema dental ¡Muy bien, amigos! ¡Gracias! Lleva eso, chiquis Ven, te reviso Parece que es una situación realmente urgente Yo te recomiendo que vayas y te des un buen pano ¡No! A ver, DJ, quedaste limpiecito Y además, hueles delicioso ¡Ahorita sí podemos jugar! ¡Qué bien, chicos! Pero ¿saben? Hay otra manera como nos podemos ensuciar nuestro corazón ¿Saben cómo? Sí Yo sí sé Cuando no nos comemos la comida Que nos hacen nuestros papás Cuando yo le digo mentiras a mis papás Y no les hago caso Y cuando yo no le presto mis juguetes a otros niños ¡Ay, pero es que usted es muy egoística! Tranquilos, niños Porque hay una solución Papito Dios es como un poderoso quitamugre Él puede limpiar nuestro corazón Cuando ustedes se sientan así Hablan con él y él los dejará limpiecitos Y esto lo podemos ver en un experimento ¿Qué tal si vamos al laboratorio? ¡Claro! ¡Vamos! Bueno, estamos listos para nuestro experimento ¡Claro, profe! Pero antes de hacer el experimento ¿Por qué no invitamos a una amiga que viene hoy por primera vez? Ella se llama Sol ¡Sol, ven! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Feliz de tenerte aquí! ¡Gracias! Y así como Sol Si tú hoy nos estás viendo por primera vez Queremos invitarte para que nos escribas en estos números Que aparecen en pantalla Y vamos a estar muy pendientes de ti ¡Profe! Ahora sí, empecemos con el experimento ¡Listo, niños! Miren, necesitamos agua Necesitamos yodo Y blanqueado Así son nuestros corazones Al principio cuando Papito Dios nos hizo Miren, transparentes y limpiecitos Pero miren lo que va a pasar con ellos Cuando pasan esas desobediencias Esa rebeldía Cuando no compartimos Nos ensuciamos y nos manchamos Pero para limpiarnos Siempre está Jesús Miren como él actúa Como un potente limpiador Miren lo que pasa Muy bien Miren como lo limpió ¡Wow! Así es Jesús en nuestro corazón ¡Qué hermoso! Un potente limpiador Bueno amiguitos de Central Kids Y lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy Pero tengo una muy buena noticia Y es que a partir de este momento Sus papitos deben darles un dulce Una paletita Un helado Una chocolatina O algo que tengan en su casa Esto para que no olviden nuestros niños Que siempre que vienen a Central Kids En la iglesia O aquí en línea Van a poder tener un dulcecito Los amamos mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos el próximo domingo por aquí Central Kids ¡Suscríbete al canal!